Al hermano Samuel, la misma batuta que tenía el hermano Ortiz, la pasó al hermano Rubén. La misma batuta que tenía el hermano Rubén, la pasó al hermano Samuel. Aleluya, la batuta es la misma, porque aquí no hay cambios. 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 Solamente por un poquito de tiempo, cámbialo, cámbialo. No señor, aquí no hay cambios. Eso representa el cambio doctrina, cámbialo, cámbialo. Aquí no hay cambios. Tenemos una doctrina que Dios nos ha entregado y bajo esa doctrina vamos a seguir. No vamos a cambiar. Entonces, un cambio misionero. ¿Cómo que un cambio misionero? ¡Cambia la carga! ¡Cambia eso! ¿Que cambie qué? ¡Cambia la carga misionera! El señor te reprenda. Aquí la obra misionera es lo más importante dentro de esta obra. Esta es una obra misionera y de evangelización mundial. No vamos a cambiar esta porquería. ¡Aleluya! ¡Aquí no hay cambio! ¡Aquí no hay cambio! Esta obra es de Dios. Y vamos a seguir iguales. No vamos a cambiar la batuta. No vamos a cambiarla. Aquí vamos a seguir igualito. ¡No hay cambio! ¡No hay cambio! La misma palabra, la misma doctrina, la misma exigencia ¡Vamos a seguir exigiendo santidad! ¡Sin la cual nadie verá al Señor! ¡No hay cambios! ¡Cero pelos cortos! ¡Cero sancillos! ¡Cero arete! ¡Cero cadena! ¡Cero pintura! ¡Cero saca oreja! ¡No hay cambio! ¡No hay cambio! ¡No hay cambio! Siga adorando a Dios, levante su mano Aquí está la gloria de Dios Una nueva generación Con una antigua visión ¡Aleluya! 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 ¡El que quiera venir al frente, venga! ¡Venga en esta noche! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, alábalo! Mientras usted pasa, venga adorando ¡Venga adorando a Dios! ¡Venga adorando a Dios! ¡Aleluya! Dios te está llamando, joven Tú que eres parte de esa nueva generación Dios te está llamando Dios te está llamando Aleluya Ustedes son Los que van a continuar Con esta visión Con esta carga Con estos principios Con esta doctrina Si el Señor tardara en venir Ustedes son la nueva generación Con una antigua visión Esta obra tiene su visión Dios le ha dado una visión Dios le ha dado una carga Por favor mueva las sillas hacia atrás Mueva las sillas hacia atrás Todo lo que se pueda